Seguramente se sirvió alguna Ricardo Monreal, ahora que estuvo en el Tenampa, que fue a celebrar a José Alfredo Jiménez, que me parecen cosas tan pendejas, pero que cuando se suben al ladrillito, creo yo, dicen, pues súbelo, a ver qué nos genera de visualizaciones en esto, que ya todo es campaña. Qué necesidad, hombre, carajo. Pero bueno, para cerrar, ¿con qué cerramos? ¿Con qué cierras tú, Tito, de cualquier tema, con cualquier comentario? ¿Con qué cerrarías tú? Bueno, a ver, bueno, otra vez me quedé desenfocado, perdón. Nomás le mencionan el Tenampa y sé. Sí, ese. ¿Ya ves? Salió, salió vapor. A mí se me hace qué es lo que le pasa a Fox y por eso no ve bien lo que escribe. Exacto, creo que tengo un problema, me estoy dando cuenta de eso. Bueno, ¿con qué cierro? Oigan, viene el primer evento masivo de López Obrador en más de 20 meses, creo, ¿no? Por lo de la pandemia, este primero de diciembre. Vamos a ir a ver cómo está este asunto. Yo voy a andar por allá, tengo ganas de ir. Nunca he ido a ningún evento de López Obrador. Tengo que confesar que he fallado como Chairo y quiero ir a ese y pues saludar a muchos compañeros que ojalá puedan estar en ese lugar y a ver si es cierto lo que dicen de los 100 dólares. Bueno, aquí a lo mejor son 100 pesos, ¿no? A ver si me están pagando toda la gente. Lo voy a ir a comprobar yo mismo y si me dan a mí, pues yo les invito a algo, ¿sale? Un gusto saludarlos esta noche. Un placer esta charla. O sea, dices el primero de diciembre para el tercer aniversario. Así es, en el Zócalo va a haber un evento ya y hay algunas personas ya organizándose de manera voluntaria para que no empiecen, este, de vernos en ciertos puntos y luego movernos para allá. Ya saben, la gente la verdad es, yo hoy pregunté cuándo es la fiesta del día primero, porque realmente va a ser una fiesta, Vicente. La gente no ha salido a la calle, este, porque fue responsable y ahorita que ha cedido la pandemia, pues creo que hay una desesperación tremenda por ir. Y pues allá vamos a andar, ¿eh? Así que, pues, ojalá podamos vernos a algunos. Claro que sí, vamos a hacer el esfuerzo, querido Tito Zurita Carpio. Miguel Martín, ¿tú con qué cierras? Pues agradeciéndoles una vez más una noche de análisis y donde las risas no pueden faltar. Creo que eso tenemos de nuestro lado la buena onda y la sinceridad, ¿no? Y pues la gente, a fin de cuentas, lo nota, pese a los vituperios que vienen de la derecha y otros lugares más recónditos. Y bueno, pues, gracias también a toda la audiencia. Ya saben, pues, me pueden seguir en mi canal, Al Aire con Miguel Martín. Suscríbanse, por favor. Ya vamos a llegar, gracias precisamente al apoyo de Sin Censura, a los 5,000 suscriptores. Que, pues, digo, no es poco, tomando en cuenta que la competencia es mucha. También me pueden seguir en Twitter como arroba Miguel Martín Fe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y leer mis columnas en Regeneración. Y, por cierto, quiero mandar un saludo precisamente a un canal migrante, a un canal migrante proamblo llamado El Abuelo 4T. Y si pueden, suscríbanse, porque es un canal lleno de calidez y sinceridad. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Claro que sí, Miguel Martín. José Alfredo, ¿con qué cierras tú? Pues mira, me sumo a mis dos compañeros panelistas, también invitar a la gente al 1 de diciembre. Y, pues bueno, voy a recordar todas las... Yo iba desde Monclova, Coahuila, hasta el Zócalo, cuando tenía por ahí de 29, 29 añitos. Este, yo creo que menos. Entonces, vamos con más vigor, ¿no? A esta manifestación. Y, pues también agradecerles el espacio. Y, pues bueno, ha sido padrísimo esta charla, esta charla de análisis relajadona. Y, pues la verdad es que me da un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, estoy en Twitter, como arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook, J.A. Gutiérrez Falcón. Y, próximamente, en Gutiérrez Falcón Media, en YouTube. Ya vamos a estar generando por ahí contenido. Muy bien, José Alfredo, Miguel Martín, Tito. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Que pasen excelente noche. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Sale.